El día 14 de octubre a la una de la tarde Sonaron varios balazos pero no fueron al aire Porque esta vez si pegaron para derramar más sangre Hay en Chimalacacindo del estado de Guerrero Mataron a Rafael, muchos ya deben saberlo Se enfrentó a dos gallitos, de esos que nacen sin miedo Ese día por la mañana amenazó a uno de ellos Pero hoy si se equivocó porque se le acabó el reino En el pueblo él mandaba y a todos le tenían miedo Rafael dijo enojado, me mata o yo lo mato Porque uno de los dos aquí ya sale sobrando La muerte lo acompañaba, también lo acosaba el diablo Y no se equivoquen compas, que las balas tumban al mascarón Allá en Chimalacacindo se encuentra lleno el panteón A ver si sirve de ejemplo, esto que a Rafael Cuevas le pasó Cuevas ya era de Palenque y se confió demasiado Se topó con dos gallitos que no estaban jugados Pensó que no pelearían, pero si le contestaron Estaban en la cantina cuando llegó Rafael Con su R15 en las manos, creído que el mundo era de él Les comenzó a disparar, pero le tocó perder Los dos con cuerno de chivo, tiraron al mismo tiempo Más de 15 balazos, y Rafael cayó muerto Se lo enviaron a San Pedro, que había sacado boleto Si respetas te respetan, si no a balazos te calman El diablo es quien los acosa, y la muerte siempre gana Todo por la prepotencia, y no saber portar armas Traducido por Marie Arias Gracias por ver el video